No puedo creer que realmente construyeron un cohete. No es una máquina gigante de donos disfrazada de cohetes, ¿verdad? Sí, por supuesto, es un cohete real que diseñé bajo el radar. Reparador. ¿Realmente vuela? Según los cálculos de Matt, es un gov gov. ¿Significa goble goble que no siempre vuela? No es que no vuele, es que según mis cálculos hay riesgo de que explote.